Bueno, yo solo quería contarles que mientras navegaba en línea hoy, pues me encontré con una página muy, muy buena onda que se llama ttjosi.com. Se escribe ttjosi.com. Y bueno, en este sitio puedes leer o dejar críticas sobre tu trabajo actual o pasado, sobre tu jefe, hasta sobre tus compañeros de trabajo, que me parece excelente porque eso quiere decir que puedes saber cómo sería trabajar para una empresa antes de aplicar a un trabajo ahí. Por ejemplo, si quieres dejar una crítica sobre una compañía, pero no puedes encontrar dónde hacerlo, puedes añadirla instantáneamente en el link Add Your Company. Y bueno, en la página de críticas de la compañía puedes agregar a tus jefes o colegas de trabajo para dejarles un comentario o hacer un comentario sobre ellos haciendo clic en el link Add Boss slash Coworker. Así que bueno, yo creo que es bastante útil, la verdad es que sí. De nuevo, la página es ttjosi.com.